A.K.A. Soundtrack Music, Dandy Music Dandy Music A.K.A. Soundtrack Music por ahí poniéndose la verdadera ropa y yo estoy aquí representando a la gente Soundtrack Music, la vaina record y un trozo de mediante, un trozo de gente bacana. Lo que es el video de Black Jonas Paul, yo tengo C, producido por Nítido, el dueño del Nintendo. Tú sabes aquí la gente de Soundtrack Music, Dandy Music, tú sabes, el presidente de la compañía Soundtrack, con mi hermano Nítido que es socio también, estamos aquí, lo que es el video, mi gente, ustedes están chequeando todo lo que estamos metiendo mano, estamos en eso, en un breve minuto, estamos listos en eso, ya te saben. Bueno mi gente, ya tu sabes, Eduardo Marte, no hay que repetir mucho, el treno, un preview de lo que es el video de Black Jonas Paul, yo tengo C, así que ustedes saben, representando a Soundtrack Music, trabajando con la gente de la verdadera Payola en Miami y en New York, así que metan mano para mi gente de Astoa.com y SobradoDeFlow.com. Quiero una mala, pa' involucrarlo, y quiero una mala, pa' involucrarlo, y quiero una mala de mi cama, suenen bacana. ¡A ver más allá! Presidente de la Vaina Record, John Bisner, el pupilo de la Vaina Record, Black Jonas Paul, soy socio de la Vaina Record, un equipo grandísimo, mi hermano, te lo sé, no apunto. ¡No apunto! ¡No apunto! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!